Lo que nos estaba pasando a los argentinos es que nos íbamos achicando en la generación de riqueza, en vez de crecer. Entonces, los países que se van achicando y que van teniendo menos población trabajando, que sostiene a la que no trabaja y todo ese tipo de cosas, esos países no les va bien. Y obviamente nosotros también los sentimos en nuestro propio país, no les va bien. Países con economías cerradas, países que no hacen una economía que haga que las empresas sean competitivas y puedan salir al exterior y le ganen mercados a otras empresas. O sea, eso es lo que la Argentina tiene que hacer y lo puede hacer. Lo terrible, de alguna manera, y por otro lado, lo maravilloso, es que lo podemos hacer. Porque los recursos naturales, humanos, de organización, de pensamiento moderno, digamos, del siglo XXI para competir, están. Esos recursos están en el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos, generar vínculos positivos, constructivos entre nosotros, dejar de confrontar por tonterías y decir, bueno, ahora vamos todos adelante porque queremos un país que sea serio, que todo el mundo crea, que tenga confianza, que son también variables de la economía muy importantes. Entonces, creo que estamos en ese camino. Creo que vamos a poder ponerle por delante a la gente la mirada del crecimiento, la mirada del sostener esfuerzo, pero para crecer, no para volver a tener muchas crisis dentro de varios años. Entonces, creo que eso va a ser apreciado por la gente y la gente también ha hecho mucho esfuerzo ya. Entonces, ese esfuerzo tiene que servir. Ese esfuerzo ya está sirviendo y tiene que servir más todavía. Entonces, yo creo que definitivamente tenemos una posibilidad de ganar clara por esa mentalidad nueva del argentino que quiere realmente un cambio definitivo de nuestra manera de ser, de nuestra manera de relacionarnos, más que de nuestra manera de ser, de nuestra manera de relacionarnos. Gracias. 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 Gracias.